Gracias por ver el video. Un saludo a toda nuestra comunidad allá en Sosuba y Puerto Plata. Gracias a Dios de compartir con toda nuestra gente aquí. Un abrazo a todos. ¿Invita para el próximo domingo? Sí, claro. Invitamos a todos los puertoplateños que asistan el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana aquí en Randall. Y nada, todo el mundo compartido. Tú sabes. Ahí estaremos todos. Gracias, caballero. Ok, perfecto. Sí, sí, muy buena noche. Buenas noches, pueblo puertoplateño. Hiciendo presente aquí en la ciudad de Nueva York. Encuentro puertoplateño. Este fin de semana. Está ahí en la gala. Como me ven, estamos activos. Saludos a todo el pueblo. Sosuba lo queremos. Lo invitamos a todos para el encuentro. Mañana el juego. El encuentro es el domingo. Mañana la copa. Mañana la copa de Sosuba. Mañana la copa. Vamos a ver si Sosuba se la lleva este año. Así será, Dios mediante. Estamos aquí con Hilton. Hilton, quien nos está dignamente representando, encabezando para el comité de Sosuencias. Hilton, dime. ¿Qué le puedo decir, Anderson? Este año yo creo que por primera vez ha sido un apoyo masivo para la cena de gala de los Sosuenses. Había percepción anteriormente de que Sosuba no apoyaba la cena de gala, pero le estamos demostrando ahora mismo lo contrario. Habemos 17 Sosuenses aquí, incluyendo a ti, somos 18. Creo que es la primera vez que venimos con dos mesas en esta cena de gala y para mí es un orgullo que el municipio de Sosuba esté representado. Quizás muchos no pueden venir, pero nada, los que estamos aquí somos más y siempre vamos a estar siempre de la mano con el municipio en cuanto a los apoyos, representación. Mañana, si yo lo permite, es nuestra doceava copa y esperemos que este año tenemos mejores resultados. Hemos conformado un equipo, solo esperemos que cada jugador cumpla con su responsabilidad, que debe llegar al play y así podemos hacer un buen trabajo y llevarnos la copa. Porque tenemos doce años de sequía, esperemos que este año sea. Vamos a ganar y el domingo ya tú sabes, todo el mundo para el encuentro. Así es, gracias. Quiero mandarle un saludo a mi gente de Cheramico, a Doña Susa, a Mayrené, a mis hijos, Yadie y a Cien, y a todos los muchachos de Cheramico, de Sosuba. Cuídense y pórtese bien, muchas gracias. Estamos en la cena de gala aquí en New York, en el Bronx, y estamos con alguien de Altamira, Wander, un amigo, compañero de trabajo, con mucho tiempo. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes aquí en este ambiente? Primeramente, me siento orgulloso de estar representando la provincia en el municipio de Altamira, y aparte de estar orgulloso, es mi primera vez y me llevo una gran impresión de lo que es el evento. Ok, me placer verte por acá, ya tú sabes, mañana la copa y el domingo el encuentro. Estaremos disfrutando, saludos para toda nuestra gente que nos conoce allá. Gracias, gracias. Y vamos a estar apoyándonos. Se les quiere mi hermano. Igual, hermano.